El viernes 21 de octubre, en el Aula de los Laboratorios Integrados de Ingeniería, se desarrollaron dos charlas organizadas por la materia Problemas de la Historia Argentina del Instituto de Estudios Iniciales de nuestra Universidad. Habitualmente, todos los cuatrimestres, la Cátedra de Problemas de la Historia Argentina elaboran una serie de charlas. En esta oportunidad hicimos dos. La idea, en la primera, era vincular a los actores territoriales, sectores sindicales de la zona, acá de Varela, con las problemáticas, en cierta medida, de los alumnos y engancharlos con las problemáticas históricas de la materia. Nosotros veníamos viendo actores tradicionales como la CGT, la Central de los Trabajadores Argentinos, incluso a partir de la década del 90, como un actor importante. Y la idea era tratar de, en el marco de la conflictividad actual y los problemas docentes que hay, y la llegada de vuelta del neoliberalismo, ver qué reacciones sindicales hay y acercarlas a los chicos. Es decir, que los chicos vean... La idea de nuestra materia es hacer un viaje al pasado, pero sobre todo para entender el presente y poder posicionarse frente al futuro. Que conozcan la realidad común. Y entonces nos parecía que una tarea fundamental en ese sentido era vincular a los alumnos con los sindicatos que están acá en la zona. Esa es la primera charla. Y la segunda, como venimos viendo actores tradicionales en la historia, como la iglesia y también corporaciones empresariales, mostrarle a los chicos que existen varias iglesias. Es decir, que existe la jerarquía eclesiástica, pero también el padre Mujica. Por eso también trajimos a representantes de los curas de la adopción por los pobres, que tienen inserción territorial en la parroquia de Solano, también acá cerca en DOCSUT. Y la idea era hacer un cara a cara con los chicos, entre estos representantes de sectores sociales, combativos, que desde hace años son protagonistas de Varela, y el alumnado. ¿Cuál era la forma en que desde la CTA nosotros desarrollábamos nuestra actividad sindical en un contexto bastante complejo en esa época? Que estaba vinculado a la definición de un modelo de país en donde el proceso de desocupación fue un proceso muy grave, que terminó con la eclosión en el 2001. Y bueno, cómo íbamos nosotros desarrollando estrategias territorialmente para acompañar a todos esos trabajadores que iban quedando sin empleo. Siempre es bueno tener contacto con las generaciones nuevas, especialmente para que tomen contacto con estos acontecimientos que han sido importantes, como el movimiento de curas del tercer mundo, como el Concilio Vaticano II, y algunas cuestiones de la Iglesia en Argentina que tal vez las generaciones nuevas no han conocido directamente. Y siempre es bueno el contacto testimonial y la posibilidad de dialogar o de preguntar. Estamos identificados con una Iglesia que construye desde abajo, con una Iglesia conectada con la fe del pueblo y fundamentalmente con una Iglesia que predica y se ubica preferencialmente desde los últimos de ese pueblo, desde los pobres, los marginados.